DJ Acuario Best Music Hey, escucha las palabras de Romeo No sé, si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelarás Como me invento el té de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez, no lo digas pero me beso y lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas, no se vale, me sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Si te vas de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le pica mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Yo, two eyes with the stars look like they're now shining Her hair, her hair falls perfectly without her trying And she's so beautiful Se lo digo everyday Yo sé si le digo hermosa y ya no me lo cree Triste saber que ya no ve lo que en ella yo veo But every time she asks me do I look okay I say When I see your face There's not a thing that I would change Cause girl you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world stops and says for a while Cause girl you're amazing Cause girl you're amazing Just the way you go Swap it Her lips, her lips, I could kiss them all day if she let me Her lips, her lips, she hits but I think it's so sexy She's so beautiful Se lo digo everyday Oh, you know, you know, you know que siempre te admiraré Es que eres tan perfecta, nunca te olvidaré So, don't even bother asking if you look okay You know I say When I see your face There's not a thing that I would change Cause girl you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world stops and says for a while Cause girl you're amazing Just the way you go Just the way you go You know, you know I'm a woman Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y te amé, te juro como a nadie I wanna know Just let me know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama Llorando Oh Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar Y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama Llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Lo que muchos no han logrado Y yo Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y you don't know Dejaste en mi cama llorando Te perdiste mi amor Oh no Nunca supiste cuanto Te perdiste mi amor Y hoy Hoy podemos remediarlo No se que nos paso Porque no lo intentamos De nuevo